Lote 46, son 7 hembras de levante, el peso total para ellas es de 1.600 kilos, peso promedio para cada una de 229 kilos procedentes de Puerto Triunfo. La base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 7 y 57 de la mañana. Lote 46, son 7 hembras de levante.